Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Papa Francisco al pueblo cubano, pido que se construya en paz una sociedad cada vez más justa. Estoy cerca del querido pueblo cubano en estos momentos difíciles, de modo especial a las familias que en su mayor parte son quienes sufren, dijo el sumo Pontínfese. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos informa que actualmente en la isla hay 560 detenidos tras las protestas pacíficas en Cuba. El presidente de Ecuador se solidariza con el pueblo de Cuba. El presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, mediante un comunicado oficial se solidarizó con el pueblo cubano e hizo un llamado al régimen. Gobierno de Japón cancela viaje a Cuba tras protestas contra el castrismo. El ministro de Relaciones Exteriores de Japón, Tokshimizu Mojite, canceló su viaje a Cuba debido a las protestas originadas en la isla. Cubano detenido tras gritar en acto gubernamental en Habana este pasado sábado. Según refieren usuarios en redes sociales, desde la mañana del sábado se desconoce su paradero. Otero Alcántara sería conducido a prisión bajo cargos de atentado, desacato y resistencia. El artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara, detenido el pasado domingo 11 de julio cuando salió de su casa a unirse a las protestas que sacudieron a todo el país, fue trasladado al centro de detención El Bivac. El Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos pide libertad para Otero Alcántara. El Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos pidió este sábado la libertad del artista cubano Otero Alcántara. Andy Vázquez al doctor Durán di algo de la irresponsabilidad del gobierno por la multitud en Apiragua. En televisión, Durán ha hecho llamados constantes a los cubanos a permanecer aislados y en sus casas para evitar la propagación de la enfermedad. Sin embargo, apoyo el acto masivo de este sábado en Havana. 6.062 casos de COVID-19 y 52 fallecidos en Cuba. Régimen convoca otro mitin espontáneo con miles de personas. Cuba registró este sábado 6.062 casos confirmados con 52 fallecidos y rompió récord diario de casos activos con 43.569 y 135 más que el día anterior, informó el jefe de Epimediología del MISAP, doctor Francisco Durán. Seguidores de InfoCuba, YouTube está teniendo problemas para informarles cada vez que subimos un video, por lo que les invitamos a seguir también las noticias por nuestros canales de Telegram o WhatsApp. El enlace a los canales se encuentra en la descripción del video. Muchas gracias. Israel Rojas de Mala Fe amenaza con sangre a los que protestan en contra del régimen de Cuba. El director del dúo castrista Mala Fe, Israel Rojas, emitió un discurso de odio en contra de los manifestantes que estaban saliendo a las calles. Convocan protesta mundial en apoyo al pueblo de Cuba. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, mediante sus redes sociales convocó a una protesta mundial para apoyar al pueblo de Cuba. Pelotero Dairon Durán Canet, detenido por participar en protestas en Cuba. Pitcher del equipo de Matanzas durante dos series nacionales y una con el equipo capitalino de industriales. Durán Canet integró el equipo Cuba en el 2017. El reguetonero Jay Miley denuncia que su hermana fue arrestada en Cuba por defender su patria. Le quieren dar de 8 a 10 años a todos los que van en contra de la revolución, precisó el joven. Equipo de béisbol en Japón luce camisetas Os Cuba en solidaridad con protestas en la isla. El pelotero cubano Leonis Martín, que juega en la liga japonesa con Ochi Balote Marínez, consiguió que sus compañeros de equipo se solidarizaran con la causa de la libertad en Cuba. Locutora cubana Larixa Camacho a Díaz Canel, espero sus disculpas y su dimisión después de ver el caos y la violencia, espero sus disculpas y su dimisión después de ver el caos y la violencia, que su orden directa provocó en los últimos días. Escribió la locutora en una contundente carta publicada en Facebook. Una madre cubana pide ayuda para su hija acusada de desorden público por filmar protestas. El pasado 16 de julio pidió justicia para su hija, indicó que no quiere insultos, que no le resolverán el problema. Ella indica que quiere que compartan, que la injusticia que se comete hacia su hija llegue y se haga viral. Liberen a mi hija ya, indicó una madre angustiada. Manifestantes movilizados por el gobierno tuvieron que pasar por detectores de metales. Algo ha pasado con el miedo en Cuba. Algo que lleva a la seguridad del estado a escanear uno a uno a sus propios partidarios. ¿Hay miedo? Antes de despedirnos de esta edición de noticias del día domingo 18 de julio 2021, de parte de todo el equipo de Infocuba les enviamos un fuerte abrazo a todos nuestros hermanos cubanos, que están pasando por esta terrible pesadilla. Nos solidarizamos mutuamente con este sentir de liberación, que ya pronto se logrará. Fuerza hermanos cubanos. Informó Infocuba